Quiero ser mis tierras y mostrar lo que soy esa noche Si quieres cambiar el mundo comienza por tu entorno Yo soy Megas Rojas, Miss Falcón 2023 Y quiero hablarte acerca de mi proyecto social A medida que fui creciendo comprendí que no todas las personas contamos con los mismos recursos Como dicen por allí, no todos estamos en el mismo barco, estamos en el mismo mar Unos en yate, otros en lanchas, otros en salvavidas y otros nadando con todas sus fuerzas Cuando entendí esto, mi vida cambió por completo Y pude notar que a lo largo de mi vida obtuve conocimientos que al compartirlos con otros Les da la capacidad de cambiar su rumbo Y es así como desde los 15 años doy clases de pasarela, danza, expresión corporal e interpretación Pero no es sino hasta mis 20 años que surge oficialmente Formando con Amor Proyecto que nace a raíz de esa pasión por enseñar y brindar herramientas o conocimientos A niñas que no han tenido la misma posibilidad de crecer en el mundo del arte El cual te permite desarrollar habilidades como lo son La disciplina, la puntualidad, el trabajo en equipo, la creatividad y la empatía Además de fomentar los valores como el respeto, la responsabilidad, la tolerancia y el amor Actualmente está en desarrollo en la comunidad donde me crié Y cuento con el amor de unas niñas increíblemente talentosas y genuinas Quiero que sean mujeres exitosas en cualquier tipo de medio que deseen desenvolverse Con la capacidad de enfrentar cualquier reto que se les presente Creando para ellas un futuro brillante Quiero que sepas que no necesitas dinero para ayudar a otros Basta con las ganas Recuerda que somos lo que damos Y damos lo que somos